Esto es pa' ti, Jambi, yeah Junto al bendito, Echon Mech De nuevo en la cama haciendo el amor Tú y yo mirándonos fijo Lo nuestro es pa' siempre, lo juro mi amor Como aquel viejo nos dijo De nuevo en la cama haciendo el amor Tú y yo mirándonos fijo Lo nuestro es pa' siempre, lo juro mi amor Como aquel viejo nos dijo Tú me encantas con alto detalle Por ti dejo los títeres en la calle Lo nuestro es real, no quiero que me falle Que te dejen tranquila si no quieren que la estalle No sé qué tienes, pero eso a mí me encanta Eres la favorita, aunque eres diable y no santa Sí, cuando yo te tengo aquí Siento que es el final feliz Nos vamos pa' RD, pa' la vía Aquí te hago el amor mientras tú me haces cosquillas Si tienes calor yo te pongo la sombrilla Pero besa mi boca, nunca besas mi mejilla En RD tengo los tigueres y están pa' ti En Medellín los parceros por si necesitas de mí Dime que sí, que yo paso por ti O le digo a Yambi pa' que saque una amiga Baby De nuevo en la cama haciendo el amor Tú y yo mirándonos fijos Lo nuestro es pa' siempre lo juro mi amor Como aquel viejo nos dijo De nuevo en la cama haciendo el amor Tú y yo mirándonos fijos Lo nuestro es pa' siempre lo juro mi amor Como aquel viejo nos dijo Lo nuestro es pa' siempre y lo mismo por mí Siéntese que tus ojos no mienten No Agárrame la mano baby, vámonos Amanezcámonos Dime por qué no Desaparezcámonos Vamos a salir de los monótonos Cuando quieras me llamas al teléfono Tú estás así porque un cabrón te ilusionó Y yo nos comemos hasta mirándonos Sin hacerlo estamos imaginándonos Cuando quieras me llamas al teléfono Tú estás así porque un cabrón te ilusionó Y yo nos comemos hasta mirándonos Sin hacerlo estamos imaginándonos De nuevo en la cama haciendo el amor Tú y yo mirándonos fijos Lo nuestro es pa' siempre lo juro mi amor Como aquel viejo nos dijo De nuevo en la cama haciendo el amor Tú y yo mirándonos fijos Lo nuestro es pa' siempre lo juro mi amor Como aquel viejo nos dijo Como aquel viejo nos dijo Backpack Ben Esto es pa' ti Dímelo Frangel Jambi Bless Junto al bendito Jambi el Favo Échenme el jean Dímelo Jara Del barrio Antioquia De la Eico For Faith Music Échame el jean Verebo Zmail Pastor Ajax Au reabog Antes de encontrar Lo suficien Lo suficien Siempre ям